Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? O a lo mejor la impaciencia de tanto espero, tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé, no sé. Más no sé, no sé, no sé. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? O a lo mejor la impaciencia de tanto espero, tu llegada. Más no sé, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti yo me enamoré. Gracias por ver el video.